La noche le puso al viento, negro chiripá de gaucho. Un par de estrellas cayeron rodando por los pastos. Y así, como magia de pampa, de galopes desatados, de arroyo, gramilla, trébol y dura gracia de cardo, mirando a la cruz del sur, nació el malambo. Espuelas de plata pura con más cantos que un verano, espuelas llenas de pinchos, terror de los potros bravos, espuelas de fierro dulce, del que nunca tuvo rancho. Todas, siquiera una vez, en un domingo paisano, cayeron los patios criollos, malampeando. Es que la escuela es una estrella, copiando el sonido exacto de los galopes tendidos, a lo largo y a lo ancho, y galopeando en silencio cuando el caballo va al tranco, sin apuro, en un regreso, sin por qué, dónde, ni cuándo. ¿Qué es la escuela, luz de luna, que una vez se hizo pedazos por besar a una guitarra, que entre las manos de un caucho, se durmió en un solo ritmo, malampeando? La guitarra suena y suena de un brocal embrujado, salen los tonos precisos, entre esas cortes rasgados, silba hacia algo el guitarrero y siga con el malampe. Un forastero se llega y prudente se abre paso, si me permite la gente voy a perder un barato, yo soy de Salungaray, y cuando estoy mudanciando, bailo mirando de frente mientras tengo preparado mi caballo, rienda arriba y el poncho envuelto en el brazo. Y en las guitarras del sur, la pampa está malampeando, con viento, arroyo y estrella, con cardo, granilla y árbol, con sus heneros quemantes y sus junios escarchados, y con la huella tendida a lo largo y a lo ancho. Rancho, estancia y pulpería, allá van de pago en pago las guitarras de la pampa malampeando. Sobre las criollas, vihuelas, galopeando, galopeando, la pampa llegó a la fiesta. Buenas tardes, amigazo, con sus permisos, señores, ponme a una vuelta, yo pago. A su salud de la moza, guitarrero, antes de algo, la pampa bebió ginebra y habló de potros y pactos, de bueyes y carretones, de cañadores y vados. Habló de lanzas y ponchos, de rodeos y de lazos, ajustándose el barbijo, como pandano bravo, se metió en los corazones, malampeando. El malambo es el guardián de una tropilla de cantos que andan por la tierra nuestra, marcaos y siempre orejanos. No morirán las didalas, las chacareras, ni el gato, ni la huella, ni la zamba, los estilos, ni los guaylos, mientras retumbe la tierra en los domingos del campo y se agastilla un criollo. ¡Malambián! 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 ¡Malambián!